Es una buena idea No es una buena idea Es algo un poco duro para mí Y lo van a entender después, se los prometo Les voy a contar absolutamente todo Pero estoy en camino Y estoy súper temprano Estoy con Cristian Hoy Hoy Hoy, en portugués Sí, en portugués Está hablando portugués Chicos, miren qué lindo está todo esto Google ha mezclado temas de Google O como los leguitos Esos robotitos con el amor Porque mi campaña se llama Love me o quiéreme en español Y han puesto cupcakes con leguitos En forma de corazón Y luego aquí han puesto Construyendo nuestro amor propio Ladrillo por ladrillo Uy, bello, bello, bello Entonces Aquí va a estar la prensa Y me imagino que yo voy a estar en algún momento Aquí parada hablando Aquí hicieron un bannercito que dice Quiereme what the chic Ya llegó el resto del equipo chic Media hora tarde Media hora tarde ¿Qué semáforo de cuánto? De 160 ¿Y cuántas veces pasaron por ese semáforo? De 3 Bueno, primero gracias Google Si yo logro al menos Hacer que estas personas sientan Que tienen un poquito de apoyo de alguien El propósito de esa compañía Y ya va a tener Va a estar cumplido Y eso sí es lo que más me нужно ¿Qué es lo que miren? ¿Qué es lo que miren? ¿Qué es lo que más me gusta? 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 Son todos ustedes, así que no pueden perderse los otros videos Y ahora estoy yendo a recoger las llaves a la casa de mi hermano Porque estaba tan nerviosa esta mañana que me olvidé las llaves de mi casa ¿Me está listo? Sí, gracias Y ahora estoy aquí con... ¡Hola! ¡Un día más! Ya se van aburriendo todos los hermanos seguidos ¡No! ¡Suscríbete! 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 Hoy es San Valentín Queríamos ir a comer, pero creemos que va a ser un poco difícil Porque fuimos a buscar unos restaurantes y todos estaban llenos Así que decidimos ir a correr No podemos hacer nada, pero hoy en día Tú eres mi valentina Espera No Estaba intentando pensar en la emoción Y ahora iba a ir a correr Y luego vas a encontrar el beso Oh, ok No, ok Bueno, vamos a ir a correr, pero Quiero que Cristian vea el Parque del Amor Yo le he hablado muchísimo de ese parque porque es un lugar muy bonito Pero en San Valentín Siempre está lleno, pero lleno de gente besándose Soy un dragón O un dragón, ve como la cara Una vez las dos Estoy muy roja Estamos corriendo casi, casi, casi 10 kilómetros Y estoy corriendo más rápido del usual porque él corre muy rápido ¿Cómo fue el ejercicio? Muy bien Con Saru y su rojo ¡Sí! It's time to work on our beach bodies so we are not single forever Es hora de trabajar en nuestros beach bodies para que no estemos solos para siempre But even more important than the beach body is what's in here Keep working on that heart La primera vez que estábamos haciendo ejercicios pensé que se había tirado un pedo Pero en verdad es el ruido que hace su espalda Por eso que se tira pegando fuego no puedo más Es muy chistoso Cada vez que hacemos ejercicio y está sin polio en el piso hace ese sonido horrible Send help Oh, Kathy Ahora vamos a hacer yoga Stop girando con la cámara Siempre está coquitándole la cámara O sea, ustedes ¿Qué estamos haciendo? Una posición de yoga que nos sale Nos vamos a tratar otra vez Para ustedes Para ustedes Y si ya lo vieron en el Instagram story que puse Comenten que lo vieron en el Instagram story Que vienen del team Instagram chick Lost chick Hashtag lost chick This is not good Actually not heavy though You're still like Okay Again Can you push me back and hit it? Ready? No, no, no What are you doing? One, two, three Yes And up What is love? Baby don't hurt me Baby don't hurt me That's a lot of love We've seen a lot of people making out under the bridge Vale We've seen a lot of people We've seen a lot of people making out here We've seen this So far I love you I love you I love you I love you No, 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 no It's a lot of people making out of the bridge Vamos a comprar ingredientes para hacer tres leches ¿La roja? ¿La roja? Sí ¡Bum! 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 ¡Sí! ¿Estás miedo? going. ¿Ah! ¡No! ¿Dónde le gusta más? Tal vez lo diesen... ... ¿Cómo va? No. No. ¿Cómo va? No, no. No es tan fácil, ¿eh? Me he quedado muy caliente Sí, me he quedado muy caliente ¿Estás desplazando chocos? No ¿Qué es esto? Oh ¿No? ¿No funcionó? Buen trabajo Eso fue un horrible high five ¿Cuánto es una taza? Y está escrito ahí, una taza ¿Y es mi en inglés? ¿Estás desplazando de mí en español, ¿no? Sí, estoy Como que eres mi fan de mí en todos tus videos Así que esta es mi reventaja ¡Llíquen a esa anta! ¡Es enorme! ¡Llíquen a esa anta! ¡Es enorme! ¡Llíquen a esa anta! ¡No, no, no! Pero tal vez es súper No, confío No, confío No, confío No, confío Me encanta el rojo ¡Ew! 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 ¡Ew, me estás creepando! No, confío No funcionó el arma Ok Ok ¡Ew! 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 Ok, ya terminamos de preparar todo Ya tenemos la crema chantilly Tenemos la crema de las tres leches Y el pastel se estorneando Así que solo nos queda esperar Y vamos a ver ¡Yay! ¡Sácalo! ¡No! 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 ¿Estás serio? ¡Estoy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! Entonces, Katy tenía un trabajo Y eso fue poner el agua en la parte de la pan Ahora, hoy es un jugador de las tres leches Es un jugador de las tres leches ¡Más, Chef Katy! ¡Oh, sí! ¡Era es bien! ¡Es como un volcán! ¡Mmm! ¡Es muy bien para mí! ¡Es muy bien para mí! ¡Es muy bien! ¡Es muy bien! ¡Ok, ok! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! Es un poquito de canela ¡Canela! ¡Delicioso! ¡Me toca probar a mí! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Y bueno, chicos Ya es súper tarde Nos pasamos creo que toda la noche Haciendo este postre Así que espero que les haya gustado este vlog Fue un poco diferente Fue divertido Es bonito tener a Cristian aquí Para que ustedes lo puedan conocer un poco más Así que no se olviden de suscribirse a su canal De suscribirse al mío Si quieren ver alguna receta O algo en especial Cuéntenme Porque quiero compartir todo lo que pueda Con ustedes aquí en este canal No se olviden que los quiero infinitas veces infinito Y ya nos vemos en el próximo video ¡Bye! Cassie y yo We're supposed to be on a cleanse today Meaning we don't eat anything She had today's leches for breakfast And now she's trying to eat more Salud nesasian Salud nesasian I can see your face imprint I'm having my nose very deep Save that for later